Es una mala persona amiga, hablo mal de todos tus amigos y probablemente de ti también, de tus espaldas ¿Qué está pasando aquí? Una, dos, tres, ¡Hola! Yo nada más digo, yo nada más digo ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué aquí andamos? Rompiendo madres, yo nada más, a mí nada más dime a quién voy y le parto su madre Aventando focus Aventando, yo estoy aventando el gran focus Ponte los pilas, ponte los pilas, ponte los pilas ¿Cómo estás hermana? Muy bien, aquí, ganando como siempre Porque una siempre está ganando Esto sí es el mismo día del video pasado, soporte, ni modo No es cierto, yo traigo otra ropa, no sé de qué me hablas Te acabas de cambiar, te cambiaste el lipstick, nada más Ni modo, soporte Oigan, ya fue Yo Nunca Nunca el musical, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viviste? Es que... Se ven los tenis Es que esto va una semana después de Yo Nunca Nunca Ya fue Yo Nunca Nunca, este... Lleno total Estas putas no saben hacer tele, por eso lo están leyendo ¿Sabes? Nosotros estamos en un mood de que llegó, se empezó a decir... Fue un lleno total, hubo... Yo no me atrevería... Yo no me atrevería a decir eso, hermana Fueron medios de toda la República Mexicana Ahí estuvo la gran pati piñata Todo el mundo Personalidades de la Ciudad de México, personalidades Ando Katia Martínez, invitada a AA Mucha gente importante Ya saben que nosotros nos codeamos con pura gente Bien Ay, no, qué asco Este... Esto lo estaban grabando No, qué asco ellos, o sea No sabemos si Roxana sudó No sabemos si Juan le cambió la letra a las canciones No sabemos si Andrés se enojó, se atacó y se fue No sabemos nada No sabemos si se deslindó, ¿verdad? No sabemos si... Si Charly llegó tarde No sabemos si se abrió el telón y Charly se atravesó No sabemos si Alejandra pudo ir Y no sabemos si Oscar por fin pudo hacer una gesticulación con su cara No sabemos si Karly no se estresó Si no se le bajó el azúcar subiéndose la gran estructura Estos son puros chistes locales, güey Ay, estoy subiendo Este, lo que vas a ver es que usted ya vio el video del Backstakes de Yo Nunca Nunca Así vamos a ser Yo creo que sí Ella, mi amiga, habla y habla ¿Quién sabe si hizo el video? Sorprendí Yo no puedo editar Sorprendí Yo lo puedo editar Ay, güey Este... Oye, ya no hay anuncios para Roquel Traemos un tema muy serio No es tan serio El tema del día de hoy, más que nada Es el siguiente Yo les quiero decir Odio las películas románticas Ni modo, ese es el tema Y aquí tenemos a una que se va a atacar ahorita Con todo lo que vamos a ver en esfoque Se va a atacar porque mi amiga es así Hermana, ¿qué película romántica te gusta? Ninguna ¿No te gusta ninguna? No, no me gustan las películas románticas ¿Por qué? Es que ahí va la pregunta ¿Por qué? Porque el amor romántico es un mito, amiga Y es un constructo social Así es Y refuerza patrones machistas Misóginos Heteropatial Porque aquí tenemos un acosador Que me agarró una nalga una vez Y yo nada más digo Que Andréa N. Camacho va a ser su aparición No, por favor No, por favor N. Camacho Amigos, pues sí, vamos a hablar del amor romántico Un concepto que es totalmente un mito Que no existe Es algo inalcanzable Que nos ponen Las grandes masas de comunicación, amiga Claro, si yo sé de eso Claro, ¿nos puedes contar un poquito más de eso? Yo aquí traigo mucho recibo Claro Yo me informé Leí dos artículos Yo traigo los recibos, pero que del Home Depot Que de la ferretería Que porque tengo mucha cosa que hacer Claro, amiga Oye, no Si sabemos obviamente que el amor es este El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Ya al fin lo encontré Es como una luz Ya, basta La gente se va a ir para decir Están como en drogas Sí No, el amor no existe El amor es algo que Ya todos empezaron a llorar, güey Ya le cambiaron No, oye El amor es algo que creamos Para satisfacer nuestras necesidades sentimentales Y no sentirnos solos Así es Exactamente Y aquí hay mucha gente que cree mucho en el amor Y se va a atacar Pero lo estamos haciendo por su bien, amigues Es por su bien Para que no sufra Exactamente Para que no sufra Eh, ¿con qué quieres empezar? Yo traigo A ver, pues a ver Mucho material Empieza tú Mira ¿Quieres hablar de las películas? ¿O quieres que me remonte más o menos a de dónde viene? Quiero hablar de cómo nos educó el cine Una disculpa Por Guir El tiempo es oro, amiga Perdón, una disculpa A ver Era la gran patrona Ahorita, sí Entro en los Pero antes no había películas Me gusta Es que me gustaría más Eh, eh Adentrarnos en cómo La comunicación Y los medios audiovisuales Y de masas Nos educaron Para creer en el amor El coral blanco El coral blanco que ve Amiga Pero antes de eso Existió Yo siento que, mira Primero estuvo Que tu antigua Grecia, ¿no? Que tu... ¿Cómo se llama? Esta perra Penélope Esta perra No quiere ser la de yo Toma mi dinerita Todo es, ¿sabes, amiga? Está mandando mucho dato Claro, yo estoy soltando mucho nombre Persefones Y la otra Y así Y esas eran las historias, ¿no? Que... Que nos... Que nos daban... Que nos daban este... Esta gran historia de amor Y después vino la Edad Media Con la Edad Media Vino, pues, los caballeros, ¿no? Que tu romo y Julieta Y que la doncella Ocupaba al caballero Que la rescatara Así es Ahí está tu romo y Julieta Una... Podemos poner ese ejemplo De la literatura Que podría ser Que era el cine de antes Era este medio de comunicación Que tú mencionas de antes, ¿no? Y después Entró la era victoriana Que se le llama Claro Que es donde se reforzaba Que es donde se reforzaba El matrimonio por amor Igualitario Porque cuando estábamos Con romo y Julieta Y todo esto El matrimonio se veía Más como, pues, un arreglo social, ¿no? Claro Que tú te casas con esta Una madre Porque es como un negocio De familias, ¿no? Sí, lamentablemente Antes eso se veía como un negocio Pero después En la era victoriana Ahí ya se vio como Un matrimonio por amor Ahí sí era Este, el matrimonio es Como el cúlmine La cúspide del amor ¿Verdad? Ok Y pues después Ya nos podemos ir A lo que tú quieras Al cine de oro Si hablamos de México El cine de ficheras Y tú Así es Sí, es que mira Yo... Yo tengo un pleuto Muy casado con el Con el Sobre todo con el género romántico Porque nos hacen creer Esta fantasía De que El amor es perfecto Y el amor va a llegar Y te va a tocar la ventana Y te va a decir Oh, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Y no Sabemos que no pasa Sabemos que no es así Y sabemos que el amor No nada más viene En este estereotipo De Me topo con alguien Me tira los libros Y nos enamoramos Pero la gente Quiere creerlo Y se ataca Y empieza a llorar Porque no le pasa Exacto Pero eso es algo Inalcanzable amigues Es inalcanzable Y es un mito Y no va a pasar Y si te pasa No va a pasar en el mismo concepto Que te lo pinta una película O sea, no te va a pasar Como en la película Porque es una película Hablando de películas Me gustaría explicarte En un parrafito Una película Claro Y después destruirla Claro Estoy lista La primera película Que les voy a mencionar Y que les voy a dar la sinopsis Es Como si fuera la primera vez Mmm, chica Un chavo se enamora De una chica Que tiene memoria a corto plazo Y todos los días de su vida La tiene que conquistar de nuevo Literalmente Como si fuera la primera vez Al final se casan Y él Todos los días Al despertar Le vuelve a contar Su larga historia Para que ella sepa De los enamorados Y felices que son Eso no pasa Punto número uno Si tienes esta enfermedad No estás en la calle Estás en un sanatorio mental Además Sí, o en un hospital O algo así Además Un hombre heterosexual Nunca No es No es una No es un enamorado No es una persona Enamorada O sea No es este príncipe azul Que va a estar al cuidado De su princesa No A este vato le verán Y también eso es lo que Nos enseñan a nosotras Las mujeres Me extraña que siendo araña Se viendo más culos Que estrellas También es eso De que es que no va a estar A tu cuidado No sé qué Eso también No lo enseñan A las mujeres Y es una película Con una trama muy tonta A mí esa película No me gusta para nada Es como Ni a mí No No O sea Estás desinformando a la gente Sí porque No sé cómo sean Las personas Que tienen memoria O sea Algo así Yo sí Conozco a Dori Estoy buscando a Dori O sea No tenemos idea De cómo se comportan Esas personas Qué cuidados Tienes que tener con ellas Y si eso Lo que están haciendo Está bien Para ella ¿Saben? Aquí mentalmente Entonces Me atrevería a decir Que nada es correcto De lo que aparece ahí Ya sé Aparte hay chistes bien feos Bueno X es X Y lo hizo en una versión mexicana Con un Derbe ¿A poco? Sí con Valid Derbez Y con Macarena Chaga Creo que se llama la actriz La siguiente película Que quiero destruir Es 50 sombras de Grey ¿Qué pasa en la película? Eso ni siquiera es amor romántico ¿Qué pasa en la película? Un multimillonario guapo Con fetiches raros Se engancha con una joven Dulce y tierna Que trabaja en su empresa Él la convence De hacer toda clase De juegos sexuales Mientras los dos viven Una apasionada Pero peligrosa historia de amor Para empezar Solamente le dan algadas No hacen nada extremo Usted Mire Joto Aparte eso de fetiches raros Mire Joto Usted sabe de fetiches Usted sabe de cosas de ingresado Eso no es nada Eso no es nada A lo que realmente pasa Y la comunidad Y la comunidad de BDSM Que es Bueno La comunidad de BDSM Se atacó mucho Porque desinformó muchísimo A las masas Y eso es peligroso Ahora hermana O sea imagínate Ahora Acoso laboral También O sea Este muchacho Le regaló una laptop Un avión Eso es como Un carro Un carro Al sugar daddy multimillonario Que le pague todo Entonces ahí sí Pero no Está mal Eso no se hace A mi amiga le encantaría Que alguien le lo produjera una obra Ah sí Ahí sí Ahí sí acepta el chantaje económico Mira ahorita Ahorita ando hablando con José Manuel López de Velarde Porque ahorita los Los derechos de mentiras Están ahí volando Oye sí verdad Entonces Pero bueno 50 hombres de BDSM Así no es El BDSM No lo practique así en casa No está mal Y eso no es romántico Eso no es romántico O sea Estamos hablando Cada quien sus fetiches A lo que me refiero Es que eso no es El romanticismo Agarraron el BDSM Y lo pintaron de rosa Y eso no está bien Eso no es Así es El BDSM es rojo Es negro Es pasión Es amarrarte Y ponerte cera Y se te ponen los pezones Ya me calenté amiga La siguiente película Que quiero destruir Es la del Titanic ¿Qué pasa en esta película? Kari se va a atacar Dos extraes Mucha gente Que es su película favorita Aguas amiga Dos extraños de mundos Totalmente diferentes Se conocen Mientras viajan En un barco lujoso Se enamoran Y viven un romance perfecto Escondiéndose de la madre Y del prometido de ella Lo de siempre De la Cenicienta O sea de uno es Pero ahora la Cenicienta Era un hombre Ajá O sea uno es pobre El otro es rico Y esta misma dinámica De poderes ¿No? Jack Si cabía En la puerta Con Rose Si cabían Los dos juntos Amigos Pero nos tenían que dar Este Tenían que dar El nombre A la tragedia Tenía que ocurrir La tragedia Y tenía que Haber ese momento De donde nos dijeron Es que Son de clases diferentes No pueden ser felices Y ahí se ve Ahora El clasismo Te has fijado Mi amiga Ha estado mencionando Películas Gringas ¿Verdad? Como estas películas Tienen súper Mucha influencia En nosotros Mexicanos ¿Te has dado cuenta? Of course O sea Que es Este es Cine gringo Amor gringo Y no lo vienen Y no lo No lo quieren inculcar A nosotros mexicanos Porque ¿Tú has visto El cine mexicano En cuanto amor romántico? ¿Cómo es? Sí Nada que ver Y si hay un par de películas Que me gustan Románticas mexicanas Pero ¿Cómo es la dinámica Romántica En el cine mexicano? Estoy hablando Igual y no actual Un poquito de antes Es un Esto es mi vieja Y me la robé Y me la robé Ella y una vaca Y ya son mías Y ya la embaracé Y tiene 14 años Y yo 30 Así era Entonces también Es como que esta cultura De cómo vino La cultura gringa Como hacía nosotros A educarnos En el amor ¿No? Y como nuestros papás Y nuestras mamás Crecieron con esa idea De que porque te pega Te quiere Y te robó Y hay que ir de blanco Al altar Y te tienes Y tiene que ser Un macho Algo nuevo Algo prestado Algo usado Algo azul ¿Y has visto La diferencia De por ejemplo El cine asiático En cuanto al amor? No hermana La mujer Ah si La mayor parte Del tiempo Tienen poderes O tienen cosas Extrañas No Hablo de que La mujer Súper sumisa Bueno siempre verdad Pero allá todavía más Este No se dan besos Es como que se agarran De la mano Y ya todos están De que wow Se agarran de la mano Güey Si La mayoría del cine Asiático O Coreano Bueno es que también Su porno Está apixeleado Yo he visto porno asiático Y está apixeleado Estoy hablando De las películas De amor Y este No se dan besos Verdad que no De que muy apenas Se agarran la mano Y así Y es como que Esta O sea que la mujer Tiene que usar De que Súper Arracatada Y así Es como otra cultura También Arracatada Arracatada Recatada Recatada Que eso Decir Ah que los hombres Los hombres Se excitan con los tobillos ¿Has visto por ejemplo 500 días con Summer? Si Claro que si La has visto ¿Cuál es? La de La que sale La actriz Que se parece A Katy Perry 500 días con Summer Del vato que se enamora De su compañera de trabajo Creo que es Y que Y que Pintan aquí A la mujer Como la mala Solamente por tener Responsabilidad afectiva De decir Güey no Te quiero como amigo No te quiero Ah bueno Ah Ah Ya si Ya se cual es Pero aquí Hay lo que Pintaron a Summer Como que la mala Que perra No se que Cuando simplemente Lo que hizo fue Pues no me gusta Lo quiero como amigo Y ya se chingó el pedo Y todos Pobrecito vato Hizo todo lo que pudo ¿Por qué? Porque te dicen Si el vato te quiere Y hace esto y esto Y esto es porque te ama Y tú tienes que Este Responderle de la misma manera Si no eres una perra Y aparte Este empoderamiento De la mujer No estaba bien visto Este decir como que Yo tomo la rienda De la relación O yo termino la relación Decir no No me gustas Con sentimiento Hermana Otra película que te quiero mencionar Es la boda de mi mejor amigo ¿Qué pasa en esta película? Ay no Una chica enamorada De su mejor amigo Desde muchos años atrás Trata de sabotear La boda de su amigo Esperando que él pueda Casarse con ella Como era el plan Finalmente no lo consigue Y descubre que su amigo En verdad está enamorado De su prometida Por lo que Arregla todo Para el feliz matrimonio E incluso Da el mejor discurso De bodas Bueno Aquí seguimos viendo Que no hay sororidad Que le están pintando Como que las mujeres Se tienen que atacar Entre ellas No me importa La boda de mi mejor amigo En una canción Ay que bonito En el ensayo Pero inconscientemente Tú piensas Que eso Que eso es lo correcto Que tiene que pasar Y pintan al hombre Como este ser Inmaculado Que todo hace bien Y que bla bla Y que las que se ponen Que piensas son las mujeres Y las que tienen que piensas Son las mujeres Y eso es lo que No debe de pasar Sabes que Yo le Este leí un artículo A ver Leí un artículo Eso es Wikipedia Hermana Este no Eso parece Wikipedia No Es un artículo real Pero se me olvidó De donde es Uno es de la Universidad De Sevilla Pero este no sé De quien es Y pinta De que Que el amor romántico En el cine Y pinta Y pinta Que el amor romántico En el cine Se produce a través Como de Tiene que ser A primera vista Debe ser recíproco Puede cambiar A las personas Porque es terapia De seguro El psicólogo Atrae la felicidad Es símbolo de éxito O sea Si tienes pareja Eres exitoso O exitosa Si no, no Todo lo puede El amor Todo lo puede Debe terminar En compromiso Como te decía Lo del matrimonio Va más allá De la muerte Como estas películas De que Ghosts Esa película Me encanta Esa sí me gusta mucho Otras cosas Que las personas Involucradas En el lío amoroso Están destinadas A estar juntas Etc O sea De lo que sea Que pase Ustedes tienen Que estar juntos Como no importa Cualquier adversidad Y es como que Pues no siempre Es así amiga La última película Hermana Que yo te quiero Destruir Es Tres metros Sobre el cielo Violencia Normalizada ¿Qué pasa La película? Un rebelde Y problemático Chico conquista A una niña bien Hija de patria Sobre protectores Y estudiante De un colegio privado Para señoritas Tienen una historia De amor muy romántica Y terminan separándose Porque el tío Es un patán El chico malo El chico malo El que te tiene que gustar Porque no es como los demás Porque hay Tiene la secundaria trunca Se me paró De seguro me va a embarazar Y me va a dejar Diría ¿Cómo se llama Esta La que se llama Hugo Blanquel ¿Cómo se llama ese personaje? La super draga La draga maravilla La super draga Diría Me encantan esos chacales Que le huele la verga A secundaria trunca O sea Esa película Es como de Agarrate al peor Está todo mal Con esa película Al que te destruya Está todo mal Y mira Y usted Usted de chiquilla Porque yo también lo viví Sabe que esperaba Ir en el carro Y que un motociclista Les dijera Fea Fea Y ahí empezara Su historia de amor Y no No Lo más probable es que Lo que hubiera pasado realmente Es que si Si usted se hubiera enamorado De un chacal Lo hubiera robado O lo hubieran abajeado Lo hubieran abajeado La verdad es que sí amigas O sea Eso del chico malo No No A veces sí O sea para el rato Sí La finta Que te guste ¿No? Que te llame la atención O sea para la noche Y luego que Para la noche Y luego que te levantes Y luego que te penses Cómo te llamas Cuántos años tienes Y tú le digas Haces muchas preguntas Ya no nos vamos a ver Y te vas Y ya Una película Que refuerza El estereotipo De la toxicidad Del vato Que le pega a la pared Y de que el hombre No puede sentir No tiene permitido sentir No se puede enamorar No se puede enamorar Porque si no es débil Exactamente Y la debilidad es mala Porque es femenina Exactamente Uy amigas Estamos bien deconstruidas aquí Ya vámonos ¿Quieres? Yo vi algunos mitos Esto si es del análisis De medios Imágenes y relatos Audiovisuales De la universidad De Sevilla Claro Algunos mitos Del amor romántico Amiga El mito De la media naranja Que me dices El mito de la media naranja Esa creencia De que la pareja Está predestinada Es que no debe De existir una media No debes buscar Tu media naranja La idea de una relación Tú eres tu propia media naranja No espérame Espérame No No debes buscar Otra media naranja Para complementarse Lo que debe pasar Es que los dos Deben de ser Una naranja única Que se unifica Y puede coexistir De manera positiva Y armoniosa Eso de que La otra mitad Y la otra mitad No O sea Tienen que ser uno solo Tienen que ser una mismo Como diría Timirichi Y también por separado O sea No es como que Uno no puede existir Sin el otro Emito del emparejamiento Que es casi lo mismo Es como que Creencia de que Por ley natural Y universal Es la pareja Este heterosexual Y Monógama Monogamia La monogamia Lo del hilo rojo También Eso 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 está muy padre Para ir a ver una obra de teatro El hilo rojo Y mucha propuesta Y muchas convenciones teatrales Esto del amor romántico También es Esto de que Esto de que Solamente Puedes estar con esta persona Y obviamente también Lo heterosexual ¿Verdad? Eso también está mucho En el amor romántico El mito de la exclusividad Ya hablamos de la monogamia ¿No? Fidelidad Que es lo mismo Monogamia Celos Que si te cela Te quiere amiga Que si te cela Te quiere No viene nada De poner repisas o algo El mito Que ve los videos Ya me di cuenta Ya me platicaron Que si los des Amiga El mito de la pasión eterna Ya te superé Ya todo bien Me costó como cuatro mil pesos En terapia Pero ya todo bien Estoy bien ¿Qué dices del mito De la pasión eterna amiga? Que el amor Este Siempre tiene que tener esto Tiene que ser atrever De una persona Sí No O sea siempre Y nada más te puede atraer A esa persona No No Y nada más Y también Este Esta confusión entre Enamoramiento Y amor Que no es lo mismo Y atracción Ajá Porque tú puedes sentir amor Por tu mamá Por tu perro Por tu computadora Por la cámara Pero enamoramiento Ya es otra cosa Es otra cosa Hay que separar Y la atracción Es otra cosa Y el deseo Es otra Es otra Muy diferente Y la gente quiere juntar Todo en uno mismo Y no es así amigas Y por eso cuando tienen A una pareja Y se les van tantito Los ojos a un lado Dicen Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Y saca el látigo Y tracen la espalda Por pecadora Y te castigas a ti mismo Pero no amiga Sientes natural Del cuerpo humano Eso pasa Ay amiga Qué bárbara Somos muy Muy psicólogas Somos muy psicólogas Eh ¿Qué más me quieres decir? Yo ya acabé con lo mío ¿Tú ya acabaste? Esto va a durar 10 minutos Pues ya llevamos 25 ¿Está bien? ¿Ya comenzó? Ya no tienes nada más ¿Qué decir? Pues eso de la creencia Del amor Que lo puede todo Este Que tú puedes transformar Una persona Muchas veces Eso de transformar Vemos Porque la gente no cambia Solamente se adapta Y puede cambiar Pero pues Me acabo de aventar Un promo para TikTok Súper bueno Y aparte No es como que Ay es que la persona Nunca va a cambiar Sí puede cambiar Pero no por ti Pues porque pues Va y paga su tera Capia amiga Y aparte cambia Voluntad propia Y aparte cambia a lo que le conviene Así es Pero tiene que tener Voluntad propia No nada más porque Tú estás con esa persona No eres Dios No le juegues a ser Dios Porque no te va a funcionar No va a cambiar También está esta creencia De que las mujeres somos Si tú dices Si tú dices hombre heterosexual Hombre gay O mujer heterosexual Ay me engañó una vez Pero me dijo que ya va a cambiar No va a cambiar Y tampoco somos Había mucho estos posts De que las mujeres No somos el psicólogo No somos una cabina Que va a transformar Al vato Ay se me metió un pelo Que vintage Entonces también eso Es como que Hablando ya Como mujer Este El amor romántico Siento que también te dice Tú eres La que lo vas a cambiar El vato puede ser un drogadicto Un tóxico Le pega a la pared Pero con tu amor Como una buena mujer Mírame Tú no eres así Mírame Aquí estoy Siendo una buena mujer Tú vas a lograr Que esa persona cambie Una mujer de Dios Una mujer de Dios De casa Y no Y aparte ¿Quién dijo que me gustan los hombres? Ahora hermana ¿Cuándo has visto A una mujer Eh Morena A una mujer Que no tenga un cuerpo Estético Para la pantalla A una mujer Que no entre en los cánones de belleza Protagonizar una película de amor romántico No Siempre somos la mejor amiga La lesbiana La mejor amiga La lesbiana La mejor amiga lesbiana La mejor amiga lesbiana Que por si Que es rebelde Que la tienen malas Uy siento que se me pegan Hermana ¿Dónde andabas? No ¿Quién sabe? Este La mejor amiga lesbiana La mejor amiga lesbiana Que desafía los roles Y que por eso No es la protagonista Y que es el El que cacha los chistes Para aventar el chistecito La comedia Somos un chiste Eres Regina hablando Somos un chiste Eres Regina hablando Verdaderamente amigas Y eso No está bien Y Eh Sepan que Eh El amor no siempre va a ser así Y el amor no solamente es Blanco y negro Hay muchísimos colores Formas de amar Hablando de la sufilia De la pedofilia Eso no nos gusta Eso no va aquí Vaya a ser otro canal Aquí no Uchi caca O sea esos no entran Esos no Los demás sí Pero esos dos no Este Poliamor Viva el poliamor Viva el poliamor Aquí vamos a invitar La que nos trae Ah María Bonita Porque es muy Make up artist Y para que Y para que Haga la mención De sus cursos Los grandes rostros Vamos a hacer No bueno Nosotros ya Tenemos todo Conclusión amiga Eh ¿Qué es el amor romántico Para ti? El amor romántico Es un constructo Eh Medio Audiovisual Social Masivo De De Creado para Satisfacer necesidades Y sobre todo Mantenernos dentro Del carril Para que sigamos Siendo personas Que puedan Consumir Eh Cosas Porque Es muy fácil Eh Ya tener identificado A la persona A la pareja O a la familia heterosexual Que tiene niños Blablabla Ya sabes lo que les gusta Comprar Ya sabes Entonces Para los medios de comunicación Es muy fácil No descarrilar a esa gente Entonces por eso Siguen esa misma línea De Los voy a seguir encerrando En esta cajita Y no se van a poder salir Del carril ¿Por qué no? Sigue grabando Para mí Pues es Un mito Algo inalcanzable Algo que nos ponen Para que digan Los hombres son así Las mujeres son así Y obviamente Nada más se pueden enamorar Es ustedes dos ¿Verdad? Lo demás no existe Y no está bien Y pues que Si usted encaja Y qué bueno Y si no No es lo único que existe Y ni nada Y ya Esto ya se acabó Si ya Soporten Es mucha información Mucha deconstrucción Para un día amiga Si usted vio que el video La semana pasada Y este estuvieron Medio aguaditos Que no creo Porque estuvo muy bueno Este fue porque Estábamos ocupados Con Yo Nunca Nunca Agárrese Y además Incerta esta foto De que no somos Los únicos cansados Incerta Ya me las pasas Este Ya Ya la próxima semana Le vamos a hacer Un chorro de ganas Vienen más videos de cocina Vienen más videos De reacciones Más retos A lo mejor Le pintamos el pelo a Andrea O algo La rapamos Aquí la gente está Este Pero bien animada Llegó la que anima Y ya Ahora sí Ya se acabó esto Agárrese Viene canción Vemos No se me abrió Yo empiezo a saltar Yo empiezo a saltar Vamos a la arena Viene canción Y viene Show en vivo Le vamos a abrir A Dona Paola Viene show en vivo Show en vivo Con público Show en vivo Del streaming Vemos Vemos Viene a Soronasti Con los grandes looks Tú ¿Todo ya? ¿Quieres que aviente más? ¿O qué? Yo no puedo Yo veo las dragas No puedo decir por contrato Ok Está bien Ahora sí Aquí se rompió en la taza Y cada quien para su casa Te mando un beso Adiós Porque soy Y seré La que siempre fui María Félix